Evangelio según Mateo capítulo 19 y leemos a partir del primer versículo Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿Es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y osignirá a su mujer y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre Le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres Mas al principio no fue así Y yo os digo Que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación Y se casa con otra adultera Y el que se casa con la repudiada adultera Le dijeron sus discípulos Si así es la condición del hombre con su mujer No conviene casarse Entonces Él les dijo No todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos El que sea capaz de recibir esto Que lo reciba Hemos estado tomando con nosotros el principio que nos trae la escritura En Génesis capítulo 2 versículo 24 Que una vez más nos vuelve a traer aquí el Señor Jesús en este mismo texto Como lo podéis encontrar en otros evangelios Y que mismo Pablo también Efesios lo vuelve a citar Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Y para poder ver lo que es el texto No solamente lo hemos analizado en sí mismo Que lo que nos estaba diciendo Que incluso tienen enseñanza no solamente para matrimonios Sino para todo hombre y para toda mujer Sino que lo hemos visto en el contexto El ideal Como Dios los creó cuando pronunció aquellas palabras Y luego hemos visto el daño que la caída, el pecado Introdujo en esta relación crucial Esencial en la sociedad en la que estamos viviendo Pero no podemos dejar ese texto Génesis 2.24 Sin ver que es lo que el Señor tiene que decir No añadir Porque el Señor no va a añadir nada Sino de explicar Y traernos luz a ese mismo hecho Por tanto en una ocasión Donde fariseos religiosos judíos Que siempre estaban buscando Tentarle y provocarle Le traen esta cuestión Y el Señor nos da una enseñanza Que es enseñanza para nosotros hoy también Y que tiene algunas particularidades Que creo que son importantes para nosotros Nos vamos a encontrar Os vais a encontrar siempre con choques E interpretaciones A veces absurdas A veces más o menos acertadas De lo que la Escritura nos está trayendo de principios A veces nos dejamos llevar por los perjuicios Y por nuestras interpretaciones personales Y queremos influir en la ley de Dios En la palabra o en los textos Como los tenemos Con nuestras propias ideas A veces como he dicho absurdas Los perjuicios que siempre están Fijaros que los fariseos Con tal de hacer caer Y tentar al Señor Jesucristo Vienen con una cuestión Con una pregunta En medio de todo lo que es la sanación Dice que el Señor Jesús Fue sanando a todos los que estaban allí Vinieron los fariseos Tentándole Versículo 3 Diciendo Es ilícito al hombre Repudiar a su mujer Por cualquier causa Y entonces el Señor Trae este versículo Del mismo libro de Génesis El libro de Moisés Daros cuenta de que No se está negando Los fariseos No estaban negando La inspiración del texto El Señor Jesús Le dice ¿Os acordáis? ¿Sabéis lo que decía Moisés? Lo que dice la escritura Lo que ha dicho Dios Sí Esto, esto y esto No hay ninguna intención De decir Nosotros estamos independientes De lo que diga la escritura Como lo podríamos decir Hoy en día Os vais a encontrar Y os estáis encontrando Ya no en los temas Que siempre citamos aquí Que desgraciadamente Afectan a la iglesia Directa e indirectamente Sino en vuestra propia Vida personal Cuando vais con vuestro matrimonio O estáis estableciendo Una relación Y viene todo el mundo Con las propias Interpretaciones suyas Simplemente diciendo En primer lugar No hagas caso De las escrituras No hagas caso De este mundo religioso Y de las ideas Que te han inculcado Podréis ver En todo lo que Programas de televisión En los libros que leéis Sobre psicología O consejería matrimonial Relaciones lícitas E ilícitas Antes y después Del matrimonio Aventuras Historias Ejemplos Etcétera Y el mundo Os estará diciendo No pasa nada Una cosa es lo que diga Dios En la escritura La biblia Y otra cosa Es la realidad Que estamos viviendo Los que no sois creyentes Los que no sois cristianos Seguramente Os dejaréis llevar Por lo más conveniente A la hora De vuestro matrimonio La experiencia Los gustos personales La influencia Que hay a vuestro alrededor Lo que la gente comente No queréis destacar Por encima O por debajo De vuestros amigos Y si vuestros amigos Tienen ciertas relaciones Aventuras Historias Etcétera ¿Por qué no vosotros? Si no pasa nada Pero lo que nosotros Estamos hablando aquí Es para los creyentes Hemos visto Hemos visto que el Señor Establece el matrimonio Y por tanto Nosotros Espero que todos vosotros Queráis Encauzar Y guiar Vuestro matrimonio No por lo que habéis Experimentado No por lo que Han dicho No por lo que creáis Que es mejor Sino por lo que Dicen las escrituras Génesis 2 24 Tiene que ser Una columna Igual que otros pasajes De las escrituras En vuestras vidas No podemos llegar Y decir En ninguna parte De las escrituras Y en esta en particular Esto no es para hoy Esto No es actual Esto a mí No me conviene O no me interesa Ni los judíos Lo hicieron los fariseos Ni lo podéis hacer Vosotros No Se niega La inspiración De las escrituras Ahora bien Lo que si están trayendo Los fariseos Es una Cuestión teológica Claro Es una cuestión teológica Es una pregunta No con motivo de saber Y mejorar sus matrimonios Y la vida de relación Sino para atentar Al Señor Jesús Se supone Que es una cuestión Que estaban discutiendo ellos Podemos imaginar Los fariseos Los escribas Los abuceos Discutiendo Y hablando De la teología De si aplica O no se aplica Se entiende O no se entiende Acerca del divorcio Repudio Etcétera Etcétera Adulterio Todos esos temas Estarían allí Intentando buscar Una respuesta Y eso No es malo Es que nosotros Investigemos A ver cómo interpretamos Lo que dicen las escrituras Es necesario Ellos lo están buscando Para provocar al Señor Pero quizá Sea una Una realidad De cuestión En ellos Y como puede ser Una realidad De cuestión Para nosotros Podemos Acercarnos siempre A la escritura Con una interpretación Muy liberal Muy amplia Es decir Dejándonos llevar Por las circunstancias Hombre Realmente el Señor No querría esto Porque no va a querer Nuestro mal ¿Cuántas veces Nosotros hemos venido A esto con el matrimonio? El matrimonio quiebra Tengo estos problemas Pero Dios No quiere que yo sea infeliz Por tanto Hay justificación Para yo dejar el matrimonio Como en cualquier otra cuestión El Señor no quiere Que yo sea pobre Miserable Que pase hambre Por tanto Yo puedo tomar la mano Y tomar lo que no es mío Estamos buscando Una interpretación liberal Para excusar nuestro pecado Pero también Corremos el riesgo De ir más allá Y exigirnos más De lo que la escritura Nos está exigiendo Y podemos ver Que el matrimonio Es un lugar de placer El matrimonio Fue establecido Para disfrutar Para dejarnos Maravillar Por lo que dicen Las escrituras Y por tanto Tener rigidez Y oscurantismo medieval En nuestro matrimonio No sana Y no ayuda Es una cuestión teológica Que tú y yo Para nuestro matrimonio Y lo que dicen Las escrituras Debemos De investigar Pero Nos trae las dudas Que es lo que nos está Realmente diciendo De la escritura Vinieron a él Los fariseos Tentándole Y diciéndole ¿Es lícito Al hombre Repudiar a su mujer Por cualquier causa? ¿Podemos hacerlo? ¿Es posible Que dejemos a la mujer Cuando no nos convenga? Siempre en aquella época Todavía podemos ver De una manera clara Y terrible La influencia Machista No varonil Machista Del hombre Con respecto a la mujer En tantas circunstancias Que también podemos Descubrir en los evangelios Si Dios Si Dios ha establecido El matrimonio De esta manera ¿Por qué? ¿Por qué? Ocurren estas cosas ¿Por qué entonces Deuteronomio Que nos dice 24 Que puede repudiar? Si Si el Señor Ha establecido Una unidad De dos personas Y los ha hecho uno ¿Por qué más adelante Se están preguntando Los judíos Más adelante Moisés Permite Repudiar a la mujer Deuteronomio 24 ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Aquí Podemos encontrar Actitudes Positivas Y actitudes Negativas El Señor Le va a responder La pregunta Y enseguida Los discípulos Cuando ya se quedan En la parte No hablan Cuando el Señor Jesús Está Trayendo la interpretación Adecuada Del texto De De Génesis De Deuteronomio En la ley El divorcio Etcétera Están allí callados Pero luego Cuando van los discípulos Con el Señor Jesús Dice Caramba Con estas circunstancias Que nos estás diciendo De que no podemos Repudiar a la mujer Quien se va a casar Hay una actitud negativa Con respecto al matrimonio ¿Cuántas veces Nosotros decimos Si lo que dicen Las escrituras Es esto ¿Y a qué nos cuesta Seguir lo que Dicen las escrituras? Que difícil es seguir Los principios De la vida cristiana Lo estamos diciendo Incluso los que somos Cristianos Y tenemos conocimiento Y tenemos la ayuda Del espíritu Y tenemos la fe Para confiar Pero a veces decimos Es que La escritura La Biblia Me está diciendo cosas Yo veo a mis amigos Que se divierten Que no tienen Ataques de conciencia Que tienen Ciertas aventuras Extramaritales Pero que aman A su mujer Que tienen El genio Que sale Pero es que ellos Son así De su carácter En fin Estas cosas Y no pasa nada Y en cambio Aquí nosotros Los cristianos Tenemos que ser fieles No podemos mirar A otra mujer Si la miramos Y adulteramos Y tenemos que estar En la iglesia Escuchando los principios Los negativos discípulos Del Señor Jesucristo Así quién se va a casar Así quién se va a hacer cristiano Así quién va a guardar la ley Así De esta manera Cómo vamos a Negativos Y pesimistas La realidad es que Tanto al mundo Como a nosotros Los cristianos Cómo nos gusta Cómo nos gusta Contradecir Y buscarle Los requisitos Los huecos Y las grietas A las escrituras Para excusar Nuestro pecado No para Fortalecer Los principios De las escrituras Sino para excusar Nuestra dejadez Nuestro abandono Nuestra indiferencia Nuestro pecado Hay que Hay que ofrendar Bueno, sí Voy a dar hasta Los justos Los menos A ver La escritura me dice Porque aquí no se habla No se comenta No estamos diciendo A ver qué dice la escritura Para que yo pueda dar más Sino para que yo pueda dar menos Oh, la escritura Tenemos que orar Bueno, pues yo voy Paseando Caminando Mientras compro el pescado En el mercado Y hago mis oraciones Ya cumplió En lugar de poder ir A la escritura Constantemente En nuestra vida cristiana Nos vamos a enfrentar En esto En nuestra relación matrimonial Como en cualquier Otra relación Es difícil Vamos a intentar Buscar un hueco Para relajar Nuestra fe Y nuestra comunión Los unos con los otros Y nuestra relación Con el Señor Seguramente El Señor El Señor no quiere Tanto, tanto, tanto Al Señor no le hace falta Podemos vivir Un cristianismo Relajado Secular Y todas estas cosas Que se nos ocurren En nuestra inmensa imaginación Claramente Es más amplia Tu imaginación Para tratar De encontrar El camino Que te lleve Donde tú quieres Que la fe A veces Como un pequeño Grano de mostaza Que apenas se ve Para hacer Lo que realmente Dios quiere Que tú hagas Pero tenemos Al nuestro Señor Jesucristo Y no podemos evitarlo El matrimonio Es difícil Génesis 2 24 Nos dice cosas Pero vemos La realidad De nuestro pecado Y decimos ¿Quién va a poder Llevar adelante Acabo este matrimonio? Hombre Si yo tuviera Un marido perfecto Príncipe azul Seguramente Sería fácil Llevar este matrimonio Pero es que Tengo este hombre Claro Si yo tuviera Esta mujer Joven Elegante Atractiva Mujer florero Qué bien sería El matrimonio Pero tengo Esta mujer Qué fácil Llevar nuestro Matrimonio En Génesis 2 Sin Génesis 3 Si fuera Aquí Eva Y es la única Eva Y es mi Eva Mi varona El hueso de mis huesos Qué bien Pero cuando viene El pecado Claro Estás pensando En el pecado de ella Tú Hombre Estás pensando En el pecado de él Tú Mujer No estás pensando En tu propio pecado Y cómo estás dañando El matrimonio Tú En particular Pero bueno Viene el Señor Y nos dice No, estamos en la realidad De Génesis 3 Hemos caído Y por tanto Hemos dañado Nuestro matrimonio Tenemos que afrontar Una información equivocada Qué es lo que tenemos que hacer Qué es lo que nos dice El mismo principio Y la misma escritura Varias cosas importantes Y cruciales Que debéis de recordar Los que os vais a casar Los que estáis casados Y los que tenéis Que ser ejemplo Que ya habéis estado casados Y he pasado por la experiencia A los que vienen Detrás de vosotros Primero El matrimonio Es obra Y plan Divinos El matrimonio Ha sido establecido Por Dios En cierto momento En la creación Quiso crear Un hombre Con genitales Y quiso Crear una mujer Con genitales Diferentes Aquí están Un hombre Y una mujer En aspectos Totalmente diferentes Y dijo Quiero que sean Uno Y formen una sola carne Dejando a su familia Para formar una familia nueva Y de lo cual Vendrá el fruto Que serán los hijos Dos sesos Que se unen Dos familias Que se separan Para hacer una Estés como estés Estás ahí Y eres lo que eres Para la gloria de Dios Claro Algunos diréis Estoy soltero No tengo perspectiva De casarme Para la gloria de Dios Yo si tengo Perspectivas De casarme Y yo lo que quiero Es ser feliz Tener un hogar Mis niños Etcétera Bueno Lo que quieres En primer lugar Que sea Para la gloria de Dios Yo estoy viudo Estoy viuda He perdido Estoy separado Mi vida ha sido horrible Estar donde estás Y has llegado A donde estás Para la gloria de Dios El concepto De las escrituras Es Haga lo que hagas Vaya donde vayas Tenga lo que tengas Sea para la gloria de Dios Ahora Tú tienes un matrimonio Y porque el matrimonio Ha sido establecido por Dios Es para la gloria de Dios Estés como estés Podrás decir Mi matrimonio Es un desastre Mejoralo Porque es para la gloria de Dios Le falta todavía Aplicar ciertos principios Hazlo Porque es para la gloria de Dios Si tú estás pensando Me he casado Porque quiero Alguien que me apoye Y me guíe Y me diga Me he casado Porque necesito Alguien que caliente Mi cama Me he casado Porque necesito Alguien que cocine En mi casa Estás poniendo Unos principios Horribles Mundanos Que no son de las escrituras Te has casado Con aquella que te gusta Con deseos También Deseables Pero te has casado Para la gloria de Dios Porque el matrimonio Ha sido establecido Por Dios Será una sola carne Y así serán Imagen De Dios Nos dice En Génesis Dios lo ha establecido No es que Ha venido el pastor Y os ha traído Una bendición O ha sido el juez Que ha firmado un papel O porque tenéis Un plan de negocios De mantener un hogar El sueldo de ella El sueldo de él Lo mantenemos Y así podemos tener No es un proyecto Para nuestros hijos Es una pena Que algunos tienen Como meta de su matrimonio Crear hijos Para que luego Los hijos los abandonen Los dejen Y hagan sus familias No Has llegado Estás ahí Te ha permitido Estas circunstancias Como un plan divino Y tienes que pensar De principio a fin Que tienes que buscar La grandeza La gloria La magnificencia De Dios En tu matrimonio Segunda cosa Que nos estás diciendo Porque es algo Que Dios ha establecido Es una voluntad Del Señor Para tu vida El matrimonio Es indisoluble Lo estás diciendo Con mucha claridad Lo que Dios Ha unido Que no se atreva A nadie A separarlo Y la contundencia Que es lo que Nos está trayendo Este principio En las escrituras Se repite De principio A fin Primera de Corintios Capítulo 7 Nos lo estás diciendo Y podéis ver Los profetas Malaquías Lo podemos ver En la ley No te puedes casar Y no te has casado Con condiciones O con límites de tiempo Como algunos hoy Lo están haciendo En algunos abogados Hoy en día Te dan Te dan La posibilidad De arreglar los papeles Para casarte Y te dan la posibilidad También para que te divorcien Con el mismo precio Pero tú y yo Porque nos sometemos A lo que dicen Las escrituras No nos hemos casado O no nos vamos a casar Con la posibilidad De que puedan surgir Cosas Con ciertas condiciones Me voy a casar Con esta mujer Si ella Hace lo que yo Espero que haga Y viva Conforme yo Espero que viva No te vas a casar Con este varón Pensando Mientras Él Permanezca Actúe Me mime O me ame Como yo quiero Que me ame Este matrimonio Va a seguir Pero si no No podemos No hay Ningún Apartado O apéndice En nuestro Contrato O trato De matrimonio Es Indisoluble Todo lo demás Que podamos pensar No es Aceptable Vamos a comprarnos Una vivienda O un piso Y hablamos Con el dueño Del piso Y claro Yo lo voy a comprar Con estas condiciones Que Funcionen Las cosas Que tienen Que funcionar Si no Funcionan No Voy a Aceptar Este trabajo Si Se cumplen Las condiciones De sueldo De vacaciones De estabilidad Etcétera Si no Se rompe El contrato Y podemos decir Esto es normal En todos los negocios En todas las situaciones Que os queráis encontrar Si se cumplen Unas condiciones Establecidas De antemano Cuando tú Te unes A un hombre O a una mujer No hay Vuelta atrás Y todo lo que tú Puedas pensar Es una Amputación Nos dice la escritura Génesis 2.24 Que ya somos uno Uno No uno Porque se me ha Hecho un quiste No uno Porque he añadido Un elemento A mi cintura Soy uno Un solo cuerpo Y este cuerpo Es indivisible Arrancarle uno De los miembros Es amputar Tenemos que dejarlo Claro Mirar Todo lo que es La búsqueda Del divorcio De la separación O ruptura De un matrimonio Es arrancar A mordiscos Una pieza Una parte elemental De tu cuerpo ¿Puedes imaginar Lo ridículo Que es Que me he quemado El dedo Me duele Y me lo voy a arrancar Porque me duele ¿Puedes decir Que te vas a amputar El brazo Porque no es Del tamaño O de la fuerza Que tú esperabas ¿No es esto Una enfermedad mental Los que sois capaces De poder amputar Una parte De vuestros cuerpos La escritura Nos está diciendo De una manera clara Aquel que se atreve A separar Lo que Dios Ha unido Es como amputar Una parte De uno mismo No hay posibilidades De imaginarlo No te puedes arrancar El ojo Porque tiene miopía O porque te ha cegado En cierto instante Estamos pensando De que el matrimonio Es simplemente Y así nos lo ha aumentado La sociedad En la que vivimos Como un contrato Que en cualquier momento Lo podemos romper No Matrimonio No es un contrato El matrimonio Es una solidificación De dos seres Que ya se han convertido En uno Y no te puedes imaginar Ser tú Sin cabeza No puedes imaginarte Ser tú Sin ojos No puedes Imaginarte Ser tú Sin tu pareja Y si te lo imaginas Estás convirtiendo Tu matrimonio En una amputación Que es una felonía Y una ofensa A lo que Dios unió Y si el Señor Te ha unido Por las circunstancias Y la manera que sea En este matrimonio Y lo rompes ¿Cómo le podrás Dar la gloria Al Señor Que es lo que Él ha buscado En tu divorcio En tu matrimonio Pero ¿Sabéis La pena? La pena está En que Igual que dice La Escritura Que algunos Han adulterado En el corazón No se han ido nunca Con una mujer No han tenido Ninguna relación física Pero el Señor El Señor Jesús Dice Cada vez que has mirado Y has deseado Una mujer En tu corazón En tu mente Ya has pecado Ya has cometido adulterio Yo creo que Muchos de vosotros Habéis llegado Al divorcio En vuestro matrimonio Aun cuando todavía Seguís juntos Hay muchas circunstancias Tristes en la vida Por alguna razón Por un parálisis Por un cáncer Como en el libro Este que estábamos Recomendando Para este mes Te paraliza un miembro Y puedes pasar El resto de tu vida Con la inmovilidad De un miembro Es parte de tu cuerpo Pero ya no hay relación Ya no hay utilidad No pensáis Que muchas veces Hemos Hemos caído En el divorcio Del corazón Y hemos roto Nuestro matrimonio Aun cuando Seguimos Bajo el mismo techo Y nos sentamos En la misma mesa Y vamos A los mismos sitios Pero ya no somos Uno Sino que somos dos ¿No creéis que el peligro No es únicamente El de arrancar Un Miembro necesario Del cuerpo Sino que simplemente Lo habéis considerado Inútil E inservible Mirar hombres Casados Maridos Y mirar mujeres Esposas Ya no puedes ser No puedes imaginar No debes de desear Ser la persona Que le glorifica a Dios Sin tu pareja No puedes actuar Con todo el cuerpo Si anulas Una parte de tu cuerpo Y tu mujer O tu marido Es parte de tu cuerpo Tiene que seguir Habiendo comunión Comunicación Relación Trato Si lo rompes Aunque solamente Sea en tu cabeza Estás creando Un divorcio Una amputación De tu cuerpo Y esto es inaceptable Porque nos dice La escritura Que lo que Dios Ha unido No lo puede Separar El hombre Pero nos dice Una tercera cosa Claro No está diciendo ¿Por qué mandó Moisés Dar carta de divorcio? Por la dureza De vuestro corazón Pero yo os digo Versículo 9 Que cualquiera Que repudia A su mujer Salvo por causa De fornicación Que se casa Con otra Adultera Y el que se casa Con la repudiada Adultera Ay, cuánto trato Cuánta discusión Cuántos libros Han tenido que escribir Para tratar Este caso De divorcio Razones para el divorcio Esta fornicación Pornoia Donde viene pornografía Esta inmoralidad Sexual De la que está hablando La palabra Que está utilizando El Señor Por causa de fornicación Es una palabra Que es muy amplia Que se puede extender Mucho Y que depende mucho De la interpretación Que uno Le pueda dar Pornilla O fornicación Puede implicar Algunas prácticas Sexuales Que no son adecuadas Puede ser incluso Alguna relación homosexual Un hombre Que se ha ido con otro hombre Y no se ha ido con una mujer Y como no se ha ido con otra mujer No ha adulterado No Pornilla Implica también esto El incesto Que se trata también En la escritura La zoofilia O trato con animales Es tan horrible Como puede ser Quebrar con adulterio O infidelidad O otro tipo de temas O de asuntos Que se pueden dar Dentro Dentro de la relación Matrimonial Que es Fornicación Juegos eróticos Inadecuados Actitudes Incívicas O violentas Exhibición Por ejemplo O pasiones Desenfrenadas De concupiscencia Pero El Señor Va más allá Si leéis En el capítulo 5 Versículo 27 Que todos conoceréis Cuando habla De adulterio Del corazón Uno puede estar pensando De una actitud liberal Con respecto a vuestro propio matrimonio No me agrada Tengo otros deseos Otras metas Otros anhelos Por tanto Ya es base Para divorciarnos Y que cada uno Vaya por su propio camino O hay otro Que dice Pase lo que pase Sea lo que sea Si no se cae En un pecado específico El matrimonio Pueda seguir El Señor Jesucristo Dice que Que hay adulterio Infidelidad Cada vez que el hombre Y particularmente el hombre Aun cuando no solamente él Mira A una mujer Y la desea En su corazón En su mente No es solamente De mirar Sino De mirar con codicia De mirar rompiendo Tu fidelidad Y tu respeto A tu mujer O a tu marido Esto es causa De fornicación Para romper El matrimonio El hombre Y la mujer No se pueden separar Aún Incluso Considerando La fornicación De ciertas Extensiones O interpretaciones Que le vayamos a dar Mirar No lo podemos evitar Os vais a casar O estáis casados Y vuestro corazón Es débil Y vuestros ojos Grandes Y los deseos Y las pasiones A veces son Desenfrenadas Y tenemos que Luchar Con estas dificultades Igual como que El que tiene dificultades Para limitarse En lo que come O limitarse En lo que bebe Del alcohol O limitarse En otros vicios O circunstancias De la vida Y la fornicación El daño Puede venir De diferentes frentes Y puede venir De diferentes maneras Lo que el Señor Jesús Nos está diciendo Es No dejes Que nada Venga Y dañe Lo que el Señor Ha unido Que lo ha traído El adulterio No, perdón El divorcio Y la carta La ha traído Por causa De vuestra Dureza De corazón No es que El Señor Ha establecido Un mandamiento Deuteronomio Lo dice allí De divorcio Para cuando vosotros queráis No El divorcio Ha sido establecido En unas casas Circunstancias Difíciles Para proteger A la parte inocente O la parte débil No estás diciendo Yo me caso Y considero La posibilidad De divorciarte No De casas De por vida Y parte Ya no puede ser Dos Sino que tiene que ser Una Es indivisible Ahora Si el pecado Llega a tu vida La carta de divorcio Para proteger La parte inocente No a ti Tú tendrás que cargar Con tu pecado Y las consecuencias De tu pecado No busquéis El divorcio Como una Posibilidad De liberación Ante No conseguir Lo que tú buscabas O que tú deseabas O lo que piensas Que has perdido El divorcio Es dado Para proteger El que no ha Cometido La felonía O el daño Del matrimonio Cuando llegue Desgraciadamente Por causa Del pecado Esa ruptura Del matrimonio Esperar La bendición A la parte Inocente La parte Todavía Lista Para dar fruto Pero no La podrida Y la dañada No podéis esperarlo Aun cuando Podamos pensar En la inmensa misericordia Del Señor El divorcio No es una opción Y tu gloria A Dios Estará limitada Dañada Corrompida Claro Entonces ¿Qué podemos añadir A esto? Tenemos el matrimonio Tenemos el pecado Tenemos lo que le afecta Las dificultades Las interpretaciones ¿Qué hacemos con el matrimonio? Porque esto es muy difícil Y el Señor dice Bueno, esto no es dado para todos El matrimonio Es un don Y no es el don de todos Y no es un don para todos El Señor da don a todos El don El regalo Y con él La fortaleza De aplicarlo Nos lo va a dar a todos No No podemos Separar La posibilidad De que un matrimonio Feliz Y gozoso Se quede Amputado Por un accidente Y que podamos pensar El Señor ha quebrado Un matrimonio feliz Que triste El Señor te está dando Otro don Y te está dando Otras posibilidades Y le está diciendo Por ejemplo Dice las escrituras Las viudas Estáis ahí Para ayudar a las mujeres jóvenes No No penséis Que las desgracias Que puedan venir En este mundo Vienen y ya está El Señor Dará la salida A cada una de las pruebas Que puedan venir En nuestra vida Algunos estaréis pensando Me hubiera gustado casarme Y no puedo casarme O la circunstancia No importa ¿Dónde estás? El Señor te está dando La posibilidad De ejercer El don que te ha ofrecido Búscalo El don del celibato Como vamos a ver aquí El don del matrimonio El don de ser hijos El don de ser padres El don de estar Con tiempo libre El don de estar Muy ocupado El don de la riqueza El don de la pobreza La pobreza Todo es Para la gloria Del Señor Allá donde él Nos coloque Pero el matrimonio El matrimonio Es un don Que el Señor te da Esto es muy importante Que lo mire Desde esta perspectiva Adán se despierta De su sueño Y descubre Que delante de él Hay un ser Muy parecido Al que llama varona Mujer Femenina O hombre Femenino Y con ello Contrae Una relación De unidad Para el resto De su vida Es un don Es un regalo Que el Señor Le ha dado Y eso es maravilloso Bueno Tienes un matrimonio En conflicto Las cosas Durante estos últimos años No han ido Como deberían de ir Hay ciertas cosas Que se amontonan Como una carga pesada Un montón de Lapas Mundanas Que tenemos que llevar Un lastre Pesado En nuestra vida Matrimonial Pero eso Nos rompe El principio Que nos está diciendo La Escritura De que tu matrimonio Es un don Es un regalo El Señor Te lo ha dado Para que le pueda servir Más Y le pueda servir Mejor Ay pero es que No me entiende Mi pareja No me comprende No me ayuda No me sigue No me acompaña No es creyente Es igual El matrimonio Es un don Y el Señor Te lo ha dado Porque lo puedes llevar Y en esas circunstancias Me puedes servir Podemos servir al Señor En un país como nuestro No es verdad Nos levantamos Por la mañana El domingo Vamos tranquilamente Al culto Llevamos nuestra Biblia En la mano Y decimos Glorias al Señor Y ponemos nuestro nombre En el Facebook Con mensajes Y textos bíblicos Estamos en un tiempo De libertad Podemos ir por todos lados Es un don Que el Señor Nos ha dado De poder decir Con toda libertad Que creemos Y amamos Al Señor Jesucristo ¿Qué pasa con nuestros hermanos Que viven bajo La prisión De la persecución Y las prisiones Es terrible Es un daño enorme Pero es un don La posibilidad Como dice Pedro De poder servir al Señor En medio de la persecución Ser igual que el Señor Jesucristo Aún En el sufrimiento Y no nos gusta Esta carga Y no nos gusta Este dolor No nos gusta Estar en prisión No nos gusta Pero el Señor Pero el Señor Se sirve de mí Para la gloria De su nombre Si nosotros Podemos ver Que nuestros hermanos Están sirviendo De manera honrosa Y que tendrán Su regalo Su premio Cuando estén En la presencia De Dios Lo que nos está diciendo Es que este Tu matrimonio Sea cual sea La circunstancia En la que te encuentras Es un don Para servirle Tienes que mirar A tu mujer Y tienes que mirar A tu marido Aun cuando te parezca Un lastre Aun que te parezcan Difícil Aun que no os podéis entender Como una posibilidad De honra al Señor Te lo ha regalado Él Porque quiere Y para tu bien Y para su gloria Claro que nuestros hijos Queremos que sean Los más saludables Y sanos Y queremos que Que consigan Sus proyectos de vida Y que se casen Con sus carreras Y sus buenas casas Y sus buenos coches Y de pronto el Señor Me da un hijo Que no esperaba Con una carga inmensa Y vamos a decir Que eso no es un don Porque tengo que cuidar El resto de mi vida A mi hijo O porque tengo Estas limitaciones Y circunstancias No voy a decir El Señor me lo ha dado Porque yo lo puedo llevar Y que estas circunstancias Difíciles no serán Para su gloria Yo estoy aquí Tú estás aquí Todos nosotros Estamos aquí Para la gloria de Dios Sea lo que sea Que a ti te mueve Y por tanto Tu matrimonio Con tu esposo Y con tu esposa Es el medio Que Dios te ha dado Un regalo Para que le sirvas Y le honres Y por tanto Tendrás la ayuda Y el entendimiento Necesario Para llevar a cabo Ese proyecto Y tomar esa dirección La importancia De tu matrimonio Es esencial Dios Te da Todo lo necesario Incluso Dios Estará A tu lado No estás diciendo Mira Haz esto Y allá te las apañes No Porque lo he establecido Yo Dice la escritura Si tú cuentas Conmigo Yo estaré A tu lado Esto es lo que Yo te he dado Y con el elemento De servicio Te daré la capacidad Para que sirvas Por tanto Tienes que mirar Que si buscas La ayuda Que si abres los ojos Que si haces tu corazón Lo suficientemente sensible En medio de las dificultades Más grandes La tendencia No es A que te divorcie Porque ya no puedes más Y porque la ropa Se te quedó vieja La tiras Sino que el Señor Te dará La salida Y la fuerza Y el ánimo Para que puedas Seguir adelante No No está Para arrojar A la primera de cambio Este elemento No arranques Tu brazo Porque vivirás Amputado El resto de tu vida Busca la ayuda Del Señor Para que en tus limitaciones Y tus luchas Aún así El nombre Del Señor Sea glorificado A veces El matrimonio No es adecuado Nos dice aquí Varios casos Fijaros que Se repite Bastantes veces La palabra eunuco Eunuco es aquel Donde sus genitales Eran amputados Y por tanto No podía Contraer Relación matrimonial Al menos buscando El fruto De los hijos Porque Por ser esclavo Los amputaban Para que cuidaran Sus arenas Para que no tuvieran Peligro De adulterio Infidelidad O sencillamente Habían venido Con una Dificultad Física De nacimiento O algunos de ellos Que literalmente Dicen No Eunicos De propia Decisión Y voluntad Nacimiento Forzados O voluntario Si vais A las cartas Del apóstol Pablo A los corintios Y nos dice Que bueno Si te casas Bien Es un buen deseo Buena cosa Haces Y si no te casas Pues bueno es Si te casas Pues tendrás Un trabajo doble De cuidar a tu mujer O a tu marido Y a la misma vez Servir al Señor Que no te casas Todo para el Señor Y tendrás más tiempo Para servirle Para su trabajo Algunos Sería bueno Que os quedárais como yo Dice Pablo Pero otros Hacéis bien Si os casáis Si os estáis quemando Es un don Que te cases Y es un don Que no te cases Tienes posibilidades De una manera Y tienes posibilidades De otra Y lo pensáis Cada uno de vosotros Estéis donde estéis Ya sea que puedas buscar O que no puedes buscar Matrimonio Que tengas un matrimonio ideal Que tengas un matrimonio defectuoso Estés donde estés Estás para la gloria del Señor Y tienes que servirle Y que no hay Otra opción Que tú puedas presentar Es verdad Que la escritura Ensalza En muchos lugares El matrimonio Y que habla De las posibilidades De los núcleos De nuestra sociedad Del fruto De los hijos De la honra Que merecen los padres Por tener sus hijos Y todas las demás Información importante Y riqueza Para nuestro matrimonio Y nuestros hogares Y nuestras casas Pero ninguno de ellos Ni el celibato Ni el matrimonio Es superior En este país Se nos ha enseñado Hasta hace poco Por la religión Del Estado La iglesia católica Que el celibato Era más deseable Y era más espiritual Y nos acercaba Más a Dios No Es un engaño Es una mentira No es bíblico Lo que las escrituras Nos enseñan Es que Te has casado Porque el Señor Quiere que le sirvas Y le glorifiques allí No te has casado O tu matrimonio Ha terminado Porque el Señor Quiere que le sirvas Así Eres un hijo Tienes unos padres Buenos Malos Duros Blandos Estás ahí Para que le sirvas al Señor Y le des gloria Te ha dado hijos Eres padre Hijos rebeldes Duros de corazón O hijos tiernos Sensibles Respetuosos Estás ahí Para la gloria de Dios Tienes limitaciones En tu cuerpo La vejez La edad Las enfermedades Tienes lo que tienes Para la gloria de Dios Te ha hecho fuerte Atleta Ganador de copas En el fútbol Dios te ha dado Lo que te ha dado Para la gloria de Dios Te ha limitado Las circunstancias De la pobreza Y de la riqueza En donde estás En este país Para la gloria de Dios Te ha dado una habilidad De idiomas De ciencia De conocimiento De descubrimientos Científicos Alrededor del mundo Para la gloria de Dios Sea lo que seas No es superior Simplemente tienes una tarea Tu existencia Y lo que te rodea Es para la gloria De Dios E ir en contra de ello Es quitar Lo que Dios Merece Nuestro asunto es Nuestros matrimonios Nuestra vida Búscate las metas Que quieras buscar Anhela Lo que creas Que puedes hacer Atrae Hacia ti Todo lo que sea Conveniente Y adecuado A la luz De las escrituras Pero el Señor Te ha dado un don Un marido Y una esposa Que si sabes entender Y comprender Te hará Tu cuerpo Más fuerte Tu mente Más clara Tu visión Más amplia Si lo dañas Si Ya sea que te divorcias En tu propio corazón Y creas una lejanía Y un abismo Con tu esposo O con tu esposa O tienes la tentación De separarte Definitivamente Y amputarlo Vas a limitar Con una miopía Profunda espiritual Tu propia vista Vas a oscurecer Los pensamientos De tu corazón Para traerlos Delante del Señor Y vas a disminuir Y vas a disminuir Hasta el ridículo Las posibilidades Que tienes Para darle a Él La gloria Que sepa El Señor Darnos una mente Para apreciar Lo que tenemos Y aborrecer No Génesis 2 24 Sino el pecado Que en mí Personalmente Y no en él O en ella En el otro Me ha afectado Mi lucha constante Es Divorciarme Del pecado Apartarlo De mi vida En lugar De dejar Aquel Que el Señor Ha añadido A mi propio ser Amén Amén Amén